Esta vida ya no es vida Yo no sé por qué me aguanto Tal vez sea pura costumbre O de plano te amo tanto Pero ya me estoy cansando Un día de esto yo me rajo Mejor piénsalo mi vida Y ya dame mejor trato Porque si me voy ya no regreso No podría vivir con tu desprecio Te colmo de amor y de ternura Y me das a cambio pura amargura Esta vida ya no es vida Yo no sé por qué me aguanto Tal vez sea pura costumbre O de plano te amo tanto Pero ya me estoy cansando Un día de esto yo me rajo Mejor piénsalo mi vida Y ya dame mejor trato Porque si me voy ya no regreso No podría vivir con tus desprecios Te colmo de amor y de ternura Y me das a cambio pura amargura No podría vivir con tu desprecios Te colmo de amor y de no